Música Paso a paso volver a empezar Pensa despacio, algo llegará Manos inquietas, no puede aguantar Y sin dudar, no es lo que va a empezar Y no pierdas el control, empieza la acción Un segundo más, ya no marcha atrás No haces perder el camino, humillación No hay más que aguantar, vas a pelear Y ahora sí, ahora sientes calor Se acabó, tanta designación Ahora sí, toca pelear, reentender No dejas de pisar No dejas de pisar, no No dejas de pisar, no En fuerza ya no hay moral Políticos, jueces, todo el mismo plan Y malviviendo para alimentar A la misma casta que te pisará No estás subido, ya lo ves No dejas de pisar, no No dejas de pisar, no No dejas de pisar, no No, no dejas de pisar, no Y ahora sí, ahora sientes que a luz se acabó Tanta desinación, ahora sí Toca pelea, defiende No dejas de pisar, no dejas de pisar, no No dejas de pisar, no dejas de pisar, no No dejas de pisar, no Y ahora sí